No, no me digas que vas a salir sola esta noche No, que no quiero pensar mal de ti, ni hacer reproches Tú, tú me alteras los nervios ya ves, con tus encantos Y, has llegado a ponerme a temblar, si no te abrazo Tú me lastimas, no lo entiendes Y yo quisiera ser más fuerte, retenerte Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir Me siento mal si alguien me mira, me siento celoso Y tengo miedo pensar que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar al filo de un puñal No, no me digas que vas a salir sola esta noche No, que no quiero pensar mal de ti, ni hacer reproches Tú, tú me alteras los nervios ya ves, con tus encantos Y, has llegado a ponerme a temblar, si no te abrazo Tú, tú me lastimas, no lo entiendes Y yo quisiera ser más fuerte, y retenerte Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir Me siento mal si alguien me mira, me siento celoso Y tengo miedo pensar que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar al filo de un puñal Yo tengo miedo de ti, no tengo por qué fingir Me siento mal si alguien me mira, me siento celoso Y tengo miedo pensar que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar al filo de un puñal La mejor música de Hugo Paniagua, DJ De todas las cosas hermosas que tiene la vida Tú eres sin duda mi amor de todas preferida No sé qué sería de mi vida Si un día me faltaras tú Te quiero mi amor es sincero, mi vida eres tú Me siento feliz cada vez que te tengo a mi lado Tú eres el sueño que siempre yo había anhelado De ti estoy tan enamorado Por ti late mi corazón Por eso y por muchas razones siempre te amaré Te amaré Contra viento y marea Te amaré Te amo hasta que muera Te amaré Contra viento y marea Te amaré Como nadie te ha amado Como nadie te ha amado Me siento feliz cada vez que te tengo a mi lado Tú eres el sueño que siempre yo había anhelado Por eso y por muchas razones siempre te amaré Te amaré Contra viento y marea Contra viento y marea Te amaré Te amaré Te amaré hasta que muera Te amaré Contra viento y marea Te amaré Como nadie te ha amado Me siento feliz cada vez que te tengo a mi lado Te amaré, te amaré, te amaré Atrévete a ser feliz, que estoy esperándote Y tengo de par en par, las puertas del corazón Atrévete a ser feliz, abrázame sin temor Y déjate acompañar, del sueño a la realidad Porque eres tímida, tan dulcemente tímida Tan bellamente tímida, pareces de cristal Pero eres tímida, tan tristemente tímida Y cuánto lograría yo, por tu felicidad Acércate más a mí, y déjate acariciar Si acaso tienes temor, un beso puede ayudar Acércate más así, respira junto a mi piel Y dime esas cosas que, repites pensando en mí Porque eres tímida, tan dulcemente tímida Tan bellamente tímida, pareces de cristal Pero eres tímida, pero eres tímida Pero eres tímida, tan tristemente tímida Y cuánto no daría yo, por tu felicidad Tímida, tímida, tan bellamente tímida Tímida, tímida, tan dulcemente tímida Y cuánto no daría yo, por tu felicidad Tímida, 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 tan bellamente tímida Tu dulce mirada, tu risa, tal como eres tú Tu amorosa voz que acaricia, tal como eres tú Tus tiernos abrazos, tus besos que me pierden Tus poemas y tus locuras, tal como eres tú Tu linda figura, tus celos, tal como eres tú Tu amor sin límites, tus sueños imposibles Te quiero así, y no cantes nunca, sé como eres tú Te quiero así, ni más ni menos, tal como eres tú Te quiero así, y no cantes nunca, sé como eres tú Te quiero así, ni más ni menos, tal como eres tú Tu dulce mirada, tu risa, tal como eres tú Tu amorosa voz que acaricia, tal como eres tú Tus tiernos abrazos, tus besos que me pierden Yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti Yo sin ti no viviría, y me pierdo a la deriva Te quiero así, y no cantes nunca, sé como eres tú Te quiero así, ni más ni menos, tal como eres tú Te quiero así, y no cantes nunca, tal como eres tú Hugo Paniagua, Hugo Paniagua DJ Ya no llores chiquilla linda, siento mucho dejarte así Cuida bien, cuida bien, cuida bien Cuida bien todas mis canciones, pues a ti te las escribí Y ya mi cuarto quedó vacío, mi guitarra está en un rincón Y escondida entre mis cuadernos, hallarás esta canción Mientras haya chiquillas lindas como tú Como tú Habrá locos sentimentales como yo Como yo Las canciones las hice yo El milagro lo hiciste tú Con tu boca de niña buena que me besó Mientras haya chiquillas lindas como tú Como tú Habrá locos que escriban versos como yo Como yo El destino no se paró Pero todo lo llenas tú Con tu forma de ser tan linda que me inspiró Hoy, antes de que te marches Déjame decirte que Te amo Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo No te amo Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo No sé estar sin ti Te amo Vino presuros entre la gente para que le dedicara De mi propia mano la canción que a diario la radio cantaba Dijo así Siento en mi corazón Florecer La primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Muchachita Piénsalo bien Eres aún muy joven para ser mujer le dije mientras tanto Ama intensamente trata de bajar estrellas con las manos Crecerás Crecerás Y verás que a tu piel No vendrá Otro amor como aquel Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Hugo Pariagua Hugo Pariagua DJ Aunque había prometido no olvidarte Enterrar en lo más hondo tu recuerdo Y entregarme otros amores por completo Todo se quedó tan solo en el intento Yo que había jurado que no volvería A nombrarte ni siquiera en mis sueños Y ocuparme todo el tiempo con mil cosas Para no dejarte a ti ningún momento Sigo pensando en ti Sigo pensando en ti Sigo viviendo en ti No me he podido acostumbrar a estar sin ti Sigo extrañándote Sigo queriéndote Por más que trato solo estoy pensando en ti Sigo pensando en ti Sigo viviendo en ti Sigo extrañándote Sigo queriéndote Aunque puse mi palabra de por medio Y te abrí la puerta Y te abrí la puerta para que te fueras Tú te niegas a salirte de mi vida Entre más quiero olvidar más te recuerdo Aunque vuelvas cada vez que te mencionan Yo me alejo a donde no pude escucharte Y me hago una muralla de silencio Para no dejar salir ningún te quiero Sigo pensando en ti Sigo viviendo en ti No me he podido acostumbrar a estar sin ti Sigo extrañándote Sigo queriéndote Por más que trato solo estoy pensando en ti Hoy todos los diarios hablan de tu boda Dicen que te casas al oscurecer Con letras de molde y en primera plana Vienes retratada muy enamorada Junto a tu querer El señor fulano rico acaudalado Y la señorita fulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche misa de primera en la catedral No sabes cuánto a mi me dolió No sabes cuánto a mi me dolió Leí la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí le faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer El señor fulano rico acaudalado Y la señorita fulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Ocho de la noche misa de primera en la catedral No sabes cuánto a mi me dolió Leí la nota de sociedad Pues el amigo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí le faltó por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer Te conocí me quedé cautivado De tus ojos color verde olivo Tu cuerpecito de sirena soñadora Me la encrizó con impacto total Tu pantalón ajustadito dibujaba Tu armoniosa silueta al andar Y tras de ti yo me lancé como una bala Tenías que ser para mí nada más Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Te conocí me quedé cautivado De tus ojos color verde olivo Tu cuerpecito de sirena soñadora Me la encrizó con impacto total Tu pantalón ajustadito dibujaba Tu armoniosa silueta al andar Y tras de ti yo me lancé como una bala Tenías que ser para mí nada más Y no pienses que soy un conquistador Porque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Y no pienses que soy un conquistador Y no pienses que soy un conquistador Y no pienses que soy un conquistador Aunque soy muy tímido Lo que pasa es que tu amor me pegó En el alma mínimo Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Fue un flechazo en el blanco En el centro de mi corazón Hoy te quiero yo tanto Que te haré tu nidito de amor Yo no soy lo que se dice un caballero De modales refinados y además Yo no tengo propiedades ni dinero Gasto todo lo que gano que más da No nací para ser príncipe ni dueño Aunque tengo para dar y regalar Un amigo corazón noble y sincero Porque soy un cancionero y nada más Música Bella princesita de alta sociedad Miel de seda, zapatitos de cristal Mírate en la vida Hay cosas queridas Cosas que el dinero no puede comprar Bella princesita de alta sociedad Miel de seda, zapatitos de cristal Mírate en la vida Agua que no bebas Déjala correr como dice el refrán Música 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 Muñeca de cartón, cuerpo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer No llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, ojos de cristal Supiste controlar mi corazón Mañana que la vida te haga llorar No sufras si no llevas una ilusión Música Música Ahí te dejo todo lo que fue mío Nada, nada de eso me sirve ya Me llevo tan solo este cruel hastío De cualquier manera que más me da Me llevo tan solo este cruel hastío De cualquier manera que más me da Música Música Muñeca de cartón, cuerpo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer No llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, ojos de cristal Supiste controlar mi corazón Mañana que la vida te haga llorar No sufras si no llevas una ilusión Música 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 Muñeca de cartón, cuerpo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer No llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, ojos de cristal Supiste controlar mi corazón Supiste controlar mi corazón Mañana que la vida te haga llorar No sufras si no llevas una ilusión Música 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 Adiós Adiós Que te quieran mucho Que te besen todos Que hayas ilusión Música A mí Que me muerda un perro Que me cuerme un toro Que me coma unión Música Adiós 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 Que consigas todo Que disfrutes mucho Que te vaya bien Música A mí Que me caiga un rayo Que me salga el diablo Que me lleve el tren Música No soy un tíctere de plástico Ni tengo el corazón eléctrico Me afecta todo lo romántico Decirte adiós me causa ventigo No soy un tíctere de plástico Voy a extrañar tu rostro angélico Adiós, adiós amor fantástico Vete feliz en pos del éxito Música Oye No seas así Si no soy de plástico Duele Duele Música También tengo mi corazoncito Música Adiós, adiós Que te quieran mucho Que te besen todos Que hayas ilusión Música A mí Que me muerda un perro Que me cuerne un toro Que me coma un león Música Adiós, adiós, adiós Que consigas todo Que disfrutes mucho Que te vaya bien Música A mí Que me caiga un rayo Que me salga el diablo Que me lleve el tren Música No soy un tíctere de plástico Música Mi tengo el corazón eléctrico Mi tengo el corazón eléctrico Que afecta todo lo romántico Decirte adiós me causa vencido No soy un tíctere de plástico Voy a extrañar tu rostro angélico Adiós, adiós amor fantástico Vete feliz en voz del éxito No soy un tíctere de plástico Música Ni tengo el corazón eléctrico Música No soy un tíctere de plástico Música Me afecta todo lo romántico Música No soy un tíctere de plástico Música Voy a extrañar todo lo romántico Música Gracias por ver el video